Buenas. Vamos a empezar ya con la segunda ponencia, Ports Alimentaris, que la dará José Miguel Mulet, que ya hemos presentado en la presentación anterior. Buenas tardes. 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 de plantas y animales. Es decir, a partir de plantas silvestres hacemos plantas de cultivo. Entonces, en los libros de agricultura, existen lo que se anomenan las 5 zonas de irradiación, a partir de las cuales los cultivos se propagan. Esas 5 zonas son la de Centroamérica, por ejemplo, que es donde se va a domesticar la BACSA, la de América del Sur, la del Sández, que es donde se doméstica la Queridilla, la del Centro de África, el sorgo, el cotó y el café, el creciente fértil, que es la zona que n'hi ha en Orient mig, que es donde venen, esta diguem que es la que principalment mostré a menjar a Europa, sobretot antes del descobriment d'Amèrica, porque es donde venen las cereals, blat, avena, ordi, de Orient mitjà y, depende del libro, te lo fiquen como dos separados o con la mateixa es la Australasiática y la de Xina. En esa zona es va a domesticar les tronges, els caquis, els albercocs, la síndria, el meló d'Alger, que es pensava que era africà, fa uns anys van saber que també era de la zona australasiàtica, etcètera, etcètera. Ara que està tan de moda això de les varietats locals, el tomate de tal poble, el garbanzo de tal poble, doncs home, si tinguérem que menjar varietats locals, menjar-se orients d'Europa, poquets, bàsicament, alguna seta, alguna fruta del bosque i crec que alguna varietat de poma és oriunda d'Europa, poca cosa més. De fet, en això de les eliminacions d'oritge i tal, també n'hi ha molt de màrqueting i poca ciència. Puc dir-vos que vaig estar parlant amb una persona que investiga en genòmica de plantes de cultiu i d'un poble que fan un cigró molt famós, que és el cigró del poble, el d'oritge, no diré el poble perquè si no alguno s'enfadarà amb mi, li van fer el perfil genètic i pràcticament era el de marca blanca del dia. Però bé, la qüestió és que com era el de denominació d'origen, el venien més cal, però a nivell genètic no es diferenciava d'un altre. Als anys 50 va haver-hi una altra revolució, que va ser la segona revolució verda, que van haver molts científics implicats, però possiblement la cara visible sigui el de la foto, que és Norman Borlaug. Norman Borlaug es considera que és el personatge al llarg de tota la història de la humanitat al que més gent deu estar viva. És a dir, molt més que, per exemple, Alexander Fleming, que va a descobrir la pedicilina, encara que realment van ser Flora i Chain els que la van convertir en medicament. Mira, Bernardo, com m'ha d'haver raó. Sí, és que ens recordem de Fleming, però ens oblidem de Flora i Chain. Sí, però bé. Este senyor, investigant en Mèxic, va desenvolupar noves varietats de blat, com aquestes catalamà, que eren resistents a plagues i molt més productives. Això ho va fer per genètica clàssica, hibridant i creuant. I gràcies a això es va aconseguir, en 10 anys, duplicar la producció mundial d'aliments. És a dir, si avui som 7.000 milions de persones, i de les quals 6.000 milions tenen una dieta, podem dir, correcta, és gràcies principalment a Norman Borlaug. De fet, com no n'hi ha Premi Nobel d'agricultura, li van donar el Premi Nobel de la Pau, pel fet que, històricament, ningú ha salvat tantes vides com aquest senyor de la foto. I, bueno, la tercera revolució verda és la que estem visquent en aquest moment, és la d'estratgènics en agricultura, que no vaig a parlar més perquè ja he parlat abans, només dir-vos que la revolució d'estratgènics, a diferència de les anteriors, té una particularitat, ha sigut la més ràpida. És a dir, la primera revolució verda van ser pràcticament 2.000 anys, perquè l'agricultura s'inventa en diferents llocs, en diferents èpoques. La segona revolució verda van ser 20 anys, els estratgènics, des que van incirten al laboratori hasta que van començar a sembrar-se, ha sigut un període de 4 o 5 anys i continuen creixent, o sigui que la revolució encara té recorregut. Es pot medir? Podem dir, quin ha sigut l'efecte d'esta revolució? Home, hi ha formes indirectes de medir-la, per exemple, la població mundial, per exemple, la producció d'aliments, per exemple, el consum energètic per càpita, ara és molt més eficient que fa uns anys, però a mi m'agrada a gastar una estadística que molta gent en critica, que és l'esperança de vida. L'esperança de vida és, a una determinada edat, quina és l'expectativa d'anys que tens que viure, basat en l'edat a la que es mor la gent en aquest moment. A l'any 1900, a Espanya, una persona recient nascuda, l'esperança de vida que tenia, ara, 35 anys. En canvi, a l'any 1998, són de 79. Pràcticament s'ha doblat. Dius, bueno, és que aquí influïs molt les condicions al nas, n'hi havia molts que es morien de part. Sí, però és que està corregit. Fins a l'any 75, en Espanya, no s'anotava un naciment fins que no havien passat 24 hores. Per què? Per l'alta mortalitat que n'hi havia al naciment. En la qual cosa, aquests 35 anys, si no es fera aquest factor de correcció, possiblement serien 20 o 15. Podeu dir-me, d'acord, està ajustat allò de la mortalitat al nacer. També influïsen les medicines, també influïsen els hospitals, clar, òbviament. N'hi ha una assistència sanitària millor i això fa que la gent visca més anys. Però, 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 la gent minja normalment 3 voltes al dia, o 2, o 4. Vosaltres no s'imagineu el que seria si l'alimentació no fos segura? Estaries jugant a la paella russa tots els dies. És a dir, si tingués una elevada possibilitat d'infecció, que és el que passava a principis de segle, quan no n'hi havia quasi seguretat alimentària, diguem, això és un factor molt determinant en acortar l'esperança de vida junt amb molts altres. De fet, els últims anys continua creixent, ja no creix tan ràpid, però des del 75 al 2010 hem passat, en esperança de vida al nàxer, de 73 a 82 anys. També n'hi ha que veure que si volem corregir l'efecte que tenen les vacunes i tal, que es mata sobretot en la infància, esperança de vida 60 anys. Quants anys espera viure una persona que té 60 anys? L'any 1900 esperava viure 12 anys més. L'any 1998 esperava viure 22 anys més. És a dir, s'ha duplicat en tots els gustos d'edat. Òbviament, un factor important és l'alimentació, junt amb molts altres. De fet, ara, de què mos morim a Espanya? Doncs ara, les principals causes de mortalitat són diabetes, càncer i accidents cardiovasculars. Enfermetats relacionades no amb poca alimentació, sinó amb molta alimentació. La diabetes i els accidents cardiovasculars estan directament relacionats amb una mala dieta. Per què? Perquè tenim minjar, però no sabem triar. No sempre mengem el que tindríem que minjar. I alguns casos de càncer, alguns, també poden estar relacionats amb la dieta. ¿Te fijaron números? Estes són tres enfermedades que estan directament relacionats amb mala qualitat d'aliments o mala qualitat de l'àvia. Fiebres tifoidea i paratifoidea, disenteria i brucelosis o fiebres de malta. Són enfermedades que s'agarren per láctis, aliments o àvia sense qualitat higienica. A l'any 1986, no fa tant, eh? Espanya ja ha fet el ridícul al mundial, igual que ara, jo ja m'afaitava en aquesta època, o sigui que tampoc. Es morien 6.000 persones en Espanya a l'any per brucelosis de cinderia o fiebres tifoidea. És a dir, la gent es moria d'enfermentades relacionades en intoxicacions alimentàries o en qualitat de l'àvia. Estem parlant de l'any 86. Avui en dia es mor uno o ninguno. I normalment és gent que ha viatjat i no ha pres les consideracions, les precaucions. Si alguna volta viatgeu a un país exòtic, per favor, no vos mengeu un ençalà. Ni un gelat ni un suc. No vos mengeu res que estigui cru. Per què? Perquè esteu en risc d'agarrar alguna d'estes enfermedades. En Europa, pràcticament, aquest risc és inexistent. Per què? Perquè ha millorat la qualitat alimentària. En els països desenvolupats, òbviament, el que estic dient no està a aplicar en un país que està en vies de desenvolupament, on, primera, no n'hi ha menjar i, segona, no té les garanties sanitàries, però, en els països desenvolupats, el menjar és segur. Això és inqüestionable. I és assequible. És a dir, la gent, en general, pot menjar i ja sé que estem en crisis i tal, però, per menjar continua ben, per sort. Ai, el problema és, aquesta sensació de seguretat alimentària mos arriba, ens sentim segurs. Clar, si aleshores la premsa, de repente el trobes coses com aquestes. Sabemos lo que comemos y veus un meló d'alger en la calavera. Hosti, el pobre chiqueta ahí morint-se, lo menos. Dioxines, pesticidas, metales pesados. Bueno, cada dos per tres tenim alguna alerta sanitària. Alerta que, després, moltes voltes queden res. Vos en recordeu les vaques loques. A l'any 96-97. Tot el món, tres mesos sense menjar ternera. Tres mesos. Ja està. Després no se'n recorda ningú. Cada dos per tres pollos con dioxines, normalment de Bèlgica o Francia. Tot el món, dos dies sense menjar pollastre. La meva preferida és la gripe aviar. La gripe aviar del 2006. Obries un diari i tenies notícies com aquesta. El pato muerto en Francia pode tener la gripe aviar més peligrosa. Hostia, noticia de portada que se ha muerto un pato en Francia. Després li feien la autopsia al pobre pato i se ha demorat un infarto. Però, aboré, era la crisi del pato muerto. Al final, no va a pasar res, per sort. És veritat que hi havia un risc que podia haver passat en alguna cosa que estava de tindre precaució, que estava d'estar alertat, però és que això, entre l'alerta i l'alarma, n'hi ha un pas. Una cosa és que les autoritats sanitàries estiguen preparades i una altra cosa és que la notícia de portada siga un pato muerto ni un pas molt important. Llavors, clar, de repente, passa. A veure, l'última que hem tingut, la de la Car de Cavall, el 2013. Vos en recordeu? Car de Cavall, al final, va a ser tres partides que es van localitzar, que es va a detindre a la gent i ja està. No va a haver cap intoxicat, no va a haver cap problema sanitari, simplement va a haver un problema que es va a detectar i es va a poder atajar, però de repente, ningú volia menjar que si estàvem comiendo carne de camallo. Bueno, pot dir-vos que conec a una persona que treballa en un laboratori d'anàlisi i diu que va a ser la estadística una campana de gaus perfecta. És a dir, que no fa un anàlisi de Car de Cavall de repente un mes tenien que fer 120, un altre més 300, un altre més 1.000, va passar l'alarma i tornen a no fer cap anàlisi de Car de Cavall. Clar, si comences a fer anàlisi, ells es va a passar que van agarrar com a referència una mostra que tenien del 2007 i la mostra li faltava la brida i el hockey. Què passa? Que com en aquella època no hi havia alarma, havíem estat menjant Cavall tranquil·lament. És el que passa, és a dir, que poden passar coses, però una cosa és que passen i altra que t'enteres o que hi hagi alarma. Aquí tenim un altre exemple de notícia. El trigo, ese veneno cotidiano que arruïna la nostra salut. Hosti, el trigo mata. Algú d'aquí ha mitjat blat alguna volta en la seva vida? Pues que sepao que és un veneno cotidiano. Digues la notícia, econòmicamente no seria factible porque el trigo tradicional produce menos kilos por hectàrea que el transgénico. Hostia, el trigo transgénico és molt malo. Sabe quina és el problema? Que wiperwit no hi ha blat transgénic al mercat. No existís el blat transgénic a nivell comercial, en cada fase d'experimentació. Per què? Perquè el blat és una planta que té la genètica molt complicada per això que vos he contat antes de que és un hexaploide i no n'hi ha ninguna que encara estiga comercialitzada perquè és molt més complicat treballar en blat que treballar en Daxa però això ho he dit la Daxa antes. Però en canvi estos t'estan dient que el blat transgénic és periósíssim quan no existís a nivell comercial i de fet tens a un senyor vestit en l'escafandra que tenen a la mà que tenen a la mà que tenen a la mà. Daxa que és la que és d'experimentació. Però bueno, això és pública i ja està clar. Si tú estàs donant el missatge que el blat és perillós, que el blat és tòxic, que tal, acabes trobant coses com aquestes. La cocaïna lleva gluten, soy celíaca i últimament mis amigas al salir de fiesta estan tomando cocaïna i jo també vull tomar però tinc miedo que tenga gluten i me da llen la salut. Lleva gluten toda. Sabéis si existe cocaïna sin gluten i si me serà més cara, gràcies. Clar, que el trigo és un veneno, ni a què preocuparse. Si la informació que estàs donant és hecha, la percepció que arriba a la gent pues és aquesta, que al final lo que li preocupa és el trigo i aquí té una cre. Aquesta notícia és de fa dos mesos. Adiós a químicos intermediarios. Esta és del National Geographic Edició Española. Parla d'una petita cooperativa en Uruguay que fa agricultura a pequeñas calles i diu, perquè ens evitem els intermediaris i perquè ens evitem els químics. Químics vol dir productes químics, però en fin. Diu que com no utilitzen productes químics, tot és més sano. Algun detall de la foto? Un tio que està fumant i t'està dient que com jo no tinc productes químics ni comides més sana. Tio, si el preocupa la salut no fumes, cabró. O el diga. A veure, només hi ha una planta que siga tòxica al tabaco i això està demostrat i és cancerígena. Doncs home, què vols que el diga? Estàs, sí que és veritat, ara parlarem d'espectícides i tal, però el mensatge és una mica incongruent. El problema és que aquestes afirmacions a voltes arriben, per exemple, un diari El País, no sona? Un diari que es ven per aquí, per Espanya? No sona el diari El País? Vale, un editorial, és a dir, no és una columna d'opinió que hagi afirmat un senyor o un article que hagi afirmat un periodista, és una editorial que suposa que dóna l'opinió que té el diari, perquè no va afirmat. L'any 2012 va aixer un estudi que dia que les característiques nutricionals dels aliments ecològics seren similars a les desconvencionals, algo que ja sabíem d'alguns estudis anteriors. Bueno, ja he comentat que hagi fet un estudi que sembla que va en altra direcció, però bueno. Què diu el diari El País? Ser nutritivo no és una virtut en una època en què l'exceso de nutrientes se està provocant. Una epidèmia de sobrepeso, diabetes de tipo 1, desórdenes metabòlicos i totes les secueles sin factos, cánceres. Un estilo de vida que els països occidentals estem exportant velozment al món en desenvolupament on desenvolupament on la esperança de vida estarà cada vegada menys condicionada per les enfermedades infecciosas que per els estragos de la bolleria industrial. Ostia. O sigui, que el problema ara de África no és no minjar sin els bollicàos. O sigui, que el problema dels països en desenvolupament és la bolleria industrial. I que ser nutritivo no és una qualitat que mos té que donar igual. Tela. Això ho està dient el país. En fi, què passa quan arriben aquestes notícies al públic? La quantitat d'energia necessària per a refutar una tonteria és un ordre de magnitud més gran que per a dir-la. I això qualsevol que té un bloc ho ha experimentat. Tu escrius un artícul i de repente el fan un comentari i el diuen esto no es verdad por tal y por tal y el fiquen la major tonteria en dos línies. La major tonteria que pugues. Tu dius no, això tal, tal, no, tal, quan el dones compte el portes 20. I ja està, i és així. És a dir, dir una tonteria és fàcil, gratis i ràpid. Demostrar que és una tonteria cansa. I és molt llarg i potser la gent no s'ho diguis perquè és molt llarg. Clar, entès, la situació és que les dones objectives ens estan dient que el menjar és segur, però l'opinió pública no li arriba a aquest missatge, sinó que hem d'estar alerta, que ens estan enverinant, que el menjar no es veu que sigui nutritiu, que tal i que qual. Enmig, què es troba? Enmig està la indústia alimentària, que és la que ven, que viu d'això, que és la que té que convèncer que el seu producte és el millor, és tot el que vols i, per una altra part, té que complir una legislació alimentària que és molt estricte i molt severa per a que siga segura. Què fan? Bé, doncs tenen el dilema de la mujer del César, que no solo tiene que ser decente, sinó que, además, tiene que parecerlo. Curiosament, la que he ficat aquí és mesalina, esposa de Claudio, que són molt joves, però els que ja tenim una edat i van veure jo a Claudio di vos que ni era decente ni lo parecían i se molestaven parecerlo, però bueno, m'ha petit aficala perquè sempre li he tingut cariño. Entón, la indústia alimentària sol jugar al tabú. Coneixeu el joc del tabú que he d'explicar una cosa sense dir paraules prohibides, no? Pues la indústia alimentària jo en paraules màgiques. Natural. Mágico. Hasta el pa de molde es natural. Asboquis de sabres. Tradicional. No sé, jo no em compraria un televisor i em diuen este televisor és tradicional de tota la vida com el que tenia tu abuela. Un vanguard vas a vendre d'aquestes dos botonets. Però en canvi el minjar sí que volen que sigui tradicional. Abuela. A veure, n'hi ha algú que declare que la seva avia no sabía cuinar? No. És a dir, totes les avies cuinen bé. Jo, per lo menos, no he conegut a ningú que volguera. Después, al través, en el supermercat, pizzas como las que hacía la abuela. Coneixeu. La meva avia no va a fer una pizza en la vida. Allà ho deixe. Al final, ja provaràs qué maps de l'abuela. Se ve que vivia en Estambul i no ho sabía. Però, en fin. I sin conservantes i sin colorantes. Que això no ho poden dir o ho diuen però ho trampegen. I estan les paraules chungues. Paraules que no trobareu en cap etiqueta encara que siguen certes. Artificial. El menjar no pot ser artificial. Encara que, com jo us he dit, tot ve de plantes i animals domesticats, tot està processat, etcètera, però no es pot dir que és artificial. Química. A veure, que jo sàpia, tota la matèria, incluïda, la que mos mengem, està feta d'àtoms que formen molècules. Tot és química. Però, clar, no podem dir que el menjar també és química. Tecnologia. N'hi ha una carrera que es diu tecnologia dels aliments. La tecnologia alimentària li deven gran part de la seguretat alimentària, però n'hi ha que amagar-lo. I conservants i colorants n'hi ha que ficar-ho perquè ens obliga la llei, que si no ens obliga ara, ni això. Això porta situacions molt curioses, algunes molt divertides. Per exemple, tu te'n vas a qualsevol supermercat i no el dic a qualsevol farmàcia i veus alimento enriquecido con no sé què, rico en vitamines, rico en ácido fosfórico, rico en magnesio, el colacao, ribofablina, vitamina, tal i qual. Dius, estic maral, tinc que menjar de tot perquè està enriquecido en tal, està enriquecido en tal per no parlar de suplemets de vitamines i minerals que venen a les farmàcies. Molts estan creant una dependència. Una pregunta molt xorra. Realment el fan falta? Bueno, si vos diguiu el llibre blanco de la nutrició en Espanya que es va publicar el 2013, que és l'estudi més complex que s'ha fet sobre la nutrició en Espanya, diu que una dieta media en Espanya és una dieta normal, sense cap història. En general, com a molt, pot presentar carencies de cinc o d'àcido fólico. A partir dels 50 anys, vitamina D i puntualment, ferro en dones. Ja està. Ja, ja. No fa falta res més. Una persona sana, si no li diu al metge que té algun problema diagnosticat, no li fa falta ni magnesio, ni fòsforo, ni hierro, ni vitamines, ni tal. Per què? Perquè tot el que té ho necessita per la dieta. Però, en canvi, és que t'estan vendent elements i els que t'estan vendent pastilles t'estan creant la necessitat artificial que ho tens que prendre. T'ho hauria de dir al metge si el fa falta perquè és que igual el que t'estàs pregint és el chocolate del loro i ho estàs pagant a peu d'or. En general, els problemes que tenim en la dieta no és per poc sinó per molt. Hauríem de menjar més fibra i tindríem que baixar la sal, els sucres simples i les grases saturades. O sigui, que podeu deixar-vos d'aliments enriquecidos, aliments complementats o sigui de suplements salvo que el metge el diga que tens un problema per lo que siga. Però, clar, entres a una farmàcia i estàs d'una farmàcia, d'una porta. Aliments que influyen en la nostra salut. Ansiedat, artritis, asma, sobrepeso, dolor de cabeza, insòmio, diarrea, celiaquia, fibromialgia, gastritis, déficit d'atenció en acné. Esto suposo que te lo está diciendo una farmàcia. Pues mira, jo la relació entre alimentació i déficit d'atenció científicament no està aprovat. Entre dolor de cap depèn quin mal de cap perquè n'hi ha diverses. Asma, la relació entre alimentació i tal. Si els professionals ja són els que estan donant informació que és més que qüestionable. En general, quan fem les estadístiques de consum, n'hi ha dos coses que als europeus ens espanta. En general, en Europa, un consumidor mitjà, ara ja no estic parlant d'Espanya, sinó de tota Europa, el que no vol provar el seu menjar, el seu plat, són transgènics i restes de pesticides. És a dir, jo quiero que mi comida sea la más decente i la más limpia del barrio. Va a fer un comentari però, bueno, potser em tiren. Quasi una comparació inapropiada. Però, bueno, realment tenim un organisme que és l'EPSA que es dedica a fer els controls i a fer la vigilància de la seguretat alimentària. Clar, si la gent es preocupa per s'esgènics i per restos de pesticides, igual és que estan tenint molts problemes i n'hi ha contaminacions i tal. Este és l'informe de l'EPSA de l'any 2012 de totes les anàlisis que va fer en frontera totes les partides contaminades que va detectar i que les va tornar per no complir els estàndards europeus. Sabeu el que realment li està causant problemes a l'EPSA? La contaminació per micotoxines i la contaminació per metals pesats. Això és el que realment vos tindria que preocupar perquè és el que realment dona problemes. Metals pesats principalment en mitjans provenen de la Xina o de la Índia on els estàndards de seguretat no són els que haurien de ser i les contaminacions són freqüents. I micotoxines. Micotoxines són contaminació per fons que produeixen substàncies que són molt tòxiques. Dir-vos per a que veieu com és esta política europea de a voltes molt hipòcrita este any ha hagut una sequera molt forta normalment moltes voltes en anys de sequera es facilita que creixin alguns fons i en França s'ha detectat moltes partides en uns nivells de micotoxines superiors als permesos. L'actitud no ha sigut endurir els controls sinó retirar sinó que França ha demanat una dispensa temporal per augmentar l'umbral de micotoxines. La qual cosa dius que la política és un poquet hipòcrita perquè després per altres coses i per altres països no canvien l'estratègia. De fet les micotoxines són un problema molt greu principalment per a dones embarassades ja que produïxen un desenvolupament produïxen tenen toxicitat fetal i poden produir espinabicida i hidrocele cerebral. Bueno són malformacions que no vos fiquen fotos morboses però són problemes poc greus. Però bueno ningú va a un supermercat preguntant micotoxines. A veure jo m'ha passat tres mesos sense consumir gigante verdes i estava fet a França però perquè sabia allò de la garba de micotoxines i sabia que el nivell podia ser realment més alt però això a la gent no li preocupa. Li preocupen coses que realment no estan causant problemes. Sobre l'etiquetat imagineu-vos que un dia aneu al supermercat agarreu un producte i us trobeu una etiqueta com està. Etanol o sigui que és alcohol acetona el que es gasta per torcar-se la pintura d'ungles alcohol benfílic que ja vos dic que és neurotòxic us compraríeu això? Sereu capaços de mintar-lo? Sabeu el que és? Esta foto me la passa un company meu de feina que la diu Antoni Granell que treballa en un servei que es diu metabolònica que analitzen tots els productes tots els productes del metabolismo. Si tu agarres una tomaca cherry i la fiques en un pot de vidre i deixes que exhale l'aroma després agarres la fracció gaseosa directament a una geninguilla punxes l'aire i la passes per un aparato que es diu cromatógrafo de gases. Tot lo que traves és això. Més 200 molècules que no es poden identificar perquè estan a un nivell molt baix. Qualsevol compost natural té molt més productes una composició química molt més complexa i complicada que qualsevol producte manufacturat tipus sucre netilles o tal on la composició la has de donar exactament perquè l'has fet tu. En canvi si el minx és una tomaca això és només la fracció soluble i la conclusió el que va arribar és que les substàncies més perilloses en què estem en contacte al llarg del dia el 99,99% són d'origen natural és a dir qualsevol fruta qualsevol verdura té una riquesa química increïble i si tu analitzes per separat aquests compostos el donen uns nivells de toxicitat altíssims però això vol dir que siguin tòxiques no per què? perquè el venen no està en la dosis tots a nivells molt baixos i el mateix es pot dir que els conservants i colorants per a que s'autoris un conservant d'un colorant o qualsevol auditiu alimentari la norma que es gasta és que no augmenti més d'un 1% la possibilitat de produir un càncer en 70 anys o sigui que 70 anys que no augmenti en 1% però és que a més es gasta un marge de seguretat de dos ordres de magnitud és a dir comencen a fer experiments i quan es veu el nivell mínim que provoca alguna toxicitat el nivell màxim que s'autoritza és 100 voltes menys és a dir el nivell de seguretat que tenim en tots els aditius és un nivell molt ampli i molt generós és a dir que no ens va a passar res en general però clar n'hi ha molta paranoia en els restos de pesticides en els aditius en els conservants al final l'EFSA a l'any 2013 en març va dir que actualment s'estan fent tots els controls i que no n'hi ha cap dada epidemiològica cap dada sanitària que puga dir que n'hi ha tal enfermetat o qual enfermetat que estigui associat a qualquer consum d'aliment o a qualquer producte agrícola o a la indústria alimentària per què? perquè si l'hagués ja estaria prohibit i de fet durant la història s'han prohibit molts per problemes avui en dia tenim una seguretat major que l'havent tinguda mai però clar la gent de por llavors ara el que hem de veure és conjunt els fabricants en aquestes coses per exemple sin conservants ni colorants esta etiqueta mos encanta no n'hi ha producte que no li fiquen uns sin conservants sin colorants ja veureu que després això es pot trampejar ni aquí un decora més aquí teniu Ero Nano sin porquerías esta ja la van tindre que retirar perquè clar és etiquetant negatiu o sea sin porquerías la competència sí que le pone porquerías este tipo de etiquetat no és legal o esta strawberry bear lo del taparrados de l'oso m'encanta with no aided nonsense sin sentido añadido toma ya una doble negación però bueno clar n'hi ha algunes que trampegen o n'hi ha algunes que veritablement no gasten conservants i no gasten tal clar això té un altre perill si tu decidissis unilateralment limitar la quantitat de conservants que poses estàs augmentant del risc sanitari per exemple esta companyia de catering de luxe que s'anunciava libre de grasses saturades sense colorants artificials sense conservants sense transgenis etc fica esta companyia perquè va ser l'última que va tindre una alarma grossa 26 hospitalitzats i 4 tones de lletuga retirades del mercat a veure clar si tu vas donant el teu consumidor en vuctes sense conservants el que estàs fent és assumir un risc major i clar si assumissis un risc major el pot passar això clar que n'hi ha qui li encanta que tot siga natural i que tal i a vegades fan etiquetes tan treballades com estes comida natural hecha a mano veieu vosaltres la contradicció o és cosa meua comida natural manufacturada collins si la fas tu ja no és natural dic jo però en fin evitant no los oscuros productes químicos toma ya aditivos y conservantes comunes a la mayoría de la comida preparada y comida rápida que hay hoy en día en el mercado pa' modestos tú pero en fin esta me encanta también y aquí fa etiqueta en plan juegos florales romantics mimos de fruta sin rencores sin mentiras sin conservantes sin concentrados sin azúcar sin gluten sin pausterizar ni calentar sin letra pequeña sin añadirle ni quitarle nada solo zumo de fruta exprimida o triturada con amor y ya está que bonito esto en San Valentín lo peta a ver una etiqueta té una funció informar al consumidor si tú fas la etiqueta así queda muy bonita pero es que está perdiendo la utilidad informativa lo que estás fent es intentar un poquete convencer porque claro después tienes que fijar una etiqueta en la composición este tipo de información tal yo creo que es una información que es lo que llaman en inglés misleaming que no es una información sino que te la lleva en cambio me encanta este modelo que es el from lost to the river de perdidos al río es una marca de salsa picante americana y lo que digo es es salsa picante no tiene valor nutricional es solo vinagre y chile por el amor de Dios que esperabas que puñetas haces interesándote por el valor nutricional de la salsa picante solo disfrútala esta me encanta que es lo que os digo a ver cumplís en la legislación porque tal tienen el contingut nutricional pero a ver una salsa picante tú le dices que es una cantidad mínima entonces claro al fan para la gente que dice la etiqueta y yo no fotis natural es una palabra mágica teniu aquí Eduard Ponset que es el pan bimbo natural claro yo el pan bimbo ya lo he dicho antes no crees del sabres que yo sabré que es un producto manufacturado envasado empaquetado etc etc com a estrategia de marketing de la casa bimbo ovec un poquet arriscat porque a ver te están dient que el pan bimbo es muy bueno porque es natural y de fe si tú agarras la etiqueta del pan bimbo no verás cap letra E la E de conservantes tal només vol dir Europa es decir que es ajustada a la legislación alimentaria en Estados Unidos creo que es una U de USA claro o sea que el pan bimbo es buenísimo porque no te numerosee no te aditius no te tal oís pues cuando te minge un pantera rosa que es de bimbo me estás intoxicando porque ve que aquí lactosa emulgente E471 477 470A 475 gasificante E500 creo que han cantado bimbo E450 conservante 200 colorantes entonces ahora el bimbo en que quedem si el pan bimbo de puncete es bueno porque es natural cuando te minge un pantera rosa me estás matando aclariste el pan bimbo tiene truco el de puncet bueno yo hacen fotos soy un desastre pero ya lo he dicho si tú agarras el pan bimbo de toda la vida no el natural sino el de la abuela porque aquel de la abuela ya no es el natural porque el natural es recent tú veus que té un semulgente E481 E471 y unos conservantes E282 E200 además este vinagre el pan bimbo todo natural no tiene cap número E y ese es el valor afegido ese es por lo que te cobran más caro porque es todo natural no tiene ningún número E si tú dices la composición del pan bimbo todo natural que no aparece cap número E sí que es veritat que aparece vinagre pero aparece levadura y otros microorganismos naturales como el L-ebrevis y el peix germani ai ai puncet puncet peix germani es propionobacter germani propionobacter porque tiene un metabolismo que se agrega ácido propionic curiosamente el ácido propionic si buscas la lista de aditivos E2680 E2681 E2682 que curiosamente es el mateix que tiene el pan bimbo que no es natural ¿Quién es el truco? Pues el truco es que en uno tú fiques ácido propionic y en el otro fiques un microorganisme que de forma natural se agrega ácido propionic y al final el conservante acaba siguiendo el mateix y ya está lo mismo en el lactobacillus brevis se agrega ácido láctico que es L325 que es un arde conservante ¿Quién es la la diferencia? Ahora al final arriba es el mateix joc cuando tú fos el pan bimbo le fiques una cantidad determinada o de un producto determinado en una función determinada el problema el problema que tenés en el pan bimbo todo natural es que tú ho estás fent en dos pasos estás ficando un organismo para que segregue un producto que es el que te interesa a tú porque tú el microorganismo te lo abuza tú lo que veus es que el microorganismo produísca ácido láctico y ácido propionic que son los conservantes claro domesticar un microorganismo no es tan fácil en función de que faci más temperatura o menos encara que el proceso está controlado crecerá más o crecerá menos en función de la cepa produirá más o produirá menos entonces lo que en el pan bimbo normal es una cantidad determinada porque la fiques tú en el pan bimbo natural es convertir en un umbral en un llindar en un marge en la cual tens menos seguridad alimentaria que estoy seguro que el bimbo lo controla que no pasa res pero es que realmente para poder trampejar una etiqueta lo que estás perdiendo es seguridad y eso también la industria de la carne la industria de la carne el conservante de toda la vida son los nitritos un conservante que ya gastaban los antiguos egipcios cuando se encarcelan de hecho también en el proceso de momificación también gastaban nitrits y sal de amoni de hecho el amoni ve de amon que era un deu egipci porque se conoce la suya función como conservante desde hace 4.000 años o sea que mira si es natural los nitritos tienen dos ventajos primero son unos conservantes muy eficazos para la carne porque maten los fons y por otro reaccionan con la hemoglobina y con la proteína del músculo y dan un color rojo vivo si tú agarras un embotido o un trozo de carne en el tiempo va a hacerse de un color verde pero oxidación de la hemoglobina en cambio en las nitrits mantén el color rojo vivo claro tú tienes que etiquetar contienen nitritos no queremos conservantes no queremos tal que fa la industria en alguna volta si veieu alguna volta algún embotido o algo sin nitritos mireu la composición posiblemente tenga espinacas o alguna planta o algún vegetal plantes o vegetals que curiosament acumulen nitritos sobretot si les has fertilitzat amb fertilitzant sintètic és a dir que no agarres els que agarres per menjar sinó unes que s'has ficat fertilitzant a tots els fertilitzants són salts de nitrogen si tu li fiques més del que toca acumula més nitritos si després el fas en la mescla de la carne o de l'embotit tu en l'etiqueta no ho fiques el que has ficat són espinaques principalment que tenen una concentració de nitrits molt alta i aquest és el truc per a poder etiquetar sense nitritos en el fons estàs ficant els nitritos però de forma indirecta i tens el risc que no saps la quantitat exacta vas un poc i te cegues bueno el sabor més típic dels caramelos és el de fresa quants caramelos o golosines o minoles de fresa es menjaran cada dia al món quantes d'estes caramels golosines xutxes estan etiquetades com sabor natural penseu que en l'ete poden fer tanta producció de fresa per a tant de caramel o de fresa perquè clar la fresa de moltes de temporada però xupa xups collac n'hi ha tot l'any que el troll dient que una golosina que un dolç té un color un sabor natural i que tisca una fresa en cap moment t'està dient que tinga fresa de fet ficar suc de fresa en una golosina seria caríssim perquè la fresa és molt delicà i la fresa no és la fruta més barata que n'hi ha de fet és prou cara el sabor de fresa natural es fa en l'espècie clavo i en raït de l'írio d'iris però clar tot el món pensa que si veu sabor natural pensa que té suc de fresa ni de conya té un sabor que mimetisa el sabor de fresa que està fet a partir de l'arrel d'una flor i d'una espècie esta m'encanta patates autocontenida amb vitamina C clar tu veus una queridilla amb vitamina C i al costat una que no en té dius pues millor la que en té la vitamina C és muy bueno curiosament si en comptes de vitamina C el ficara E300 ja no te agradaria és lo mateix E300 ácido ascórbico vitamina C li digues com li digues és la mateixa molécula ai clar aquí n'hi ha alguna cosa vosaltres quan vos diuen que els fa falta vitamina C en què penseu? en una taranja? o en una llima? pues curiosament la taranja no és ni de llunt la verdura que més vitamina C té de fet la vitamina C que la va aïllar el Sant Georgi no es va aïllar de la taranja es va aïllar d'una verdura que té molta més que és la pebrera el pimiento curiosament quan el fa falta vitamina C per què no el diuen que menges pebreres? perquè us cuines i la vitamina C és molt termolàbil és a dir en el calor casca entonces a no ser que el menges la pebrera crua que casi ningú se la menja crua pues la vitamina C no t'arriba perquè te la has carregat en el moment en què la cuines per això quan el fa falta vitamina C últimament que el facis un sup de taranja o un sup de llima per què? perquè això sí que t'ho prens cru patates con vitamina C suposa que aquí tots mengeu les queridilles crues no? lo més normal del món te'n vas al col·làge te'n dus la queridilla i quan te'n diga ah! pues a no ser que el menges la queridilla crua la vitamina C que tinguem te la porta fluixa per què? perquè és termolàbil no t'arriba però clar ells no t'estan dient cap mentira si ells tenen més vitamina C que el saps més i quan han analitzat te'n poden dir clar el que passa que no t'ho diuen tot i bueno aquesta m'encanta lletón de buey he hecho aquí ingredientes carne de buey origen irlanda sacrificada irlanda despides irlanda he hecho aquí és la marca bueno de la aldea global no va a dir González Pons que uno que se va a far a treballar si és en la Unió Europea ya no és un emigrante és un treballador con movilitat exterior pues aquí he hecho aquí en Irlanda escolta que aquí son irlandeses de tota la vida es lo que hay a volte el cruco es tan burdo con ficar una marca que al don entende una causa que no tenga res que bore he hecho aquí si está fet en Irlanda pues amé es con si fiques contiene ingrediente secreto de la abuela Carmen entre paréntesis E415 ¿qué pasa? yo al ácido propiónico le llamo cuando me da la gana pues sería el mateix truco en cambio una llanta de friskis teniu farina de blat aragonesa sal oli sal oli farina anem a fer pa no es lógico ¿no? zum harinas aquí es cuando el protagonista se acerca a la puerta a la mecedora de espaldas harina de fuerza bizcocho harina para bizcochos harina para pizzas harina para tempura rebozadas y a la izquierda harina de almortas harina de almortas plato típico también conocida como harina de guijas típico de la gastronomía castellano manchega y andaluza ¿te algo de raro que la farina de almortas estiga aquí? ¡chanchan! ¡pienso de animales! ¡ondia! ¡hostia! y no lo tenían juntas friskis lo tenían entonces farines la farina la farina de almortas o de guijas está prohibida para el consumo humán desde fa más de 50 años ¿por qué? porque es muy tóxica produce una enfermedad que es de un latirismo ¿qué pasa en la farina de almortas? pues que la almorta es una planta de la familia de la dentilla una leguminosa que creix en la pitjor terra i creix y la prohibición y la prohibición es mantén en vigor ¿qué pasa? que es un alimento tradicional que es de toda la vida toda la vida unas gachas con harina de almorta lo más natural del mundo claro vosotros imagineu ahora que te estiguen donando algo para consumo animal como consumo humano el que serías pero en cambio como eso es tradicional ningú duro res bueno y si nosotros podemos minjar cosas de animales al gos al pósfer vegetariá a esa también ya comida vegana y comida vegetariana para perros ya me dirás y después vienen paraules que no saben si son bones o son ruins ciencia que en una etiqueta aparega la palabra ciencia es bueno ruin bueno balneario marinador ciudad de vacaciones lo hace el mayor balneario científico de agua marina las bocas de yetos nos desenanar guas veo que el agua estudia porque yo balneario científico no sé lo que es dentrífico científico hostia toma ya dentrífico científico que es que te compres y se es en Alemania o que vean un 30% menos tampoco sé lo que es pero bueno en principio para es que siga bueno para es que le doy con más renom al producto pero en cambio la ciencia puede ser muy mala detective en el supermercado un libro de Michael Pollan come bien sin dejarte engañar por la ciencia y la publicidad hombre a ver yo diría que la ciencia en principio no está fe para engañarte pero bueno este es uno de los principales gurús del movimiento slow food y de la agroecología y tal si te está diciendo eso en fin en fin tela y ahora al final antes os he dicho he entrado un poco en el tema de la alimentación ecológica aquí es un ejemplo muy bueno entre lo que es la diferencia de percepción entre lo que la gente compra y lo que la gente pensa que compra y como ejemplo independientemente de todo es buenísimo porque trobes mogollón y o sea que por ejemplo antes os he mencionado la encuesta del consumo de alimentos ecológicos esa que vos decía que el 34% era clase alta clase media alta bueno cuando a esta gente le van preguntar ¿por qué consumís ecológico? a la gente que era consumidor habitual pero una parte preguntaban consumidores habituals y por otra parte gente que hace poco consumía entonces las preguntas eran ¿por qué empezaste a consumir y por qué consumes ahora? básicamente era principalmente por salud porque ayudan a llevar una vida más saludable la segunda por no consumir productos que hayan crecido por pesticidas por su calidad superior por cuidar la naturaleza por su sabor ¿vale? y después ya vendrían más aspectos y tal el problema es que ya os he dicho que no n'hi ha cap evidiencia que el menjar ecológico siga más saludable que no composición nutricional la mayoría de estudios diuen que son similars menos este último que ya vos et dic ya vos adelanto que la mateixa revista m'ha publicat una carta perquè l'estudi falla per alguna part pesticidas ya he estat parlant que la mateixa Unió Europea ha dit que no tenen cap problema pero en fin a mi me parece bé escolta la gente vol consumir una cosa por unos motius no necesariamente de forma ecológica només la pot sembrar en alimentación i per inspecció més natural que això después hi ha una cosa molt divertida que el diu su nanotecnologia libera minerals naturales que eliminen el gas etileno que estropea los alimentos el problema el problema que tenen és que ells no saben però una de les coses que està en contra les associacions d'aliments ecològics també és la nanotecnologia però en fin estos encara no s'han enterat però en fin és un exemple de com es pot fer aure per a vendre a voltes també es juguen als asteriscos no necessàriament als aliments ecològics però per exemple és un exemple que ha agafat del blog de l'Obed Nicolás que és amic meu d'una història que té del lactobacillus casei que el diuen que ajuda el sistema immunitario aquí el fiquen un asterisc que es confundix amb tota la manxa de llet i resulta que si dixi el asterisc el diu que el lactobacillus casei no fa nada con el sistema immunitario que és la vitamina B6 però en fin es poden fer asteriscos en alimentació ecològica per exemple tens paté de pollo ecològico asteriscos hígado de pollo asteriscos tocino asteriscos cebolla asteriscos champiñol asteriscos huevos asteriscos asteriscos ingredientes procedentes de agricultura ecològica curiosamente lo que note el asteriscos es conservante e 250 y te lo venen como ecològic simplemente es que miras asteriscos entonces es tot ecològic menos el 250 esos asteriscos también son ecològics que lo que os diga pero es pot ser más ecològic que encara aria ecològica l'aula también puede ser ecològica bueno este es un señor que va a vender una botella d'aula que le daba un sabor más sedoso porque tenía no sé qué cosa y que l'aula la fea ecològica bueno que un señor le diga que tiene una botella mágica vale pero que tenga un diario como el mundo hacerle publicidad gratuita tela y de hecho por lo visto es va a un flor a vender pero es que es puede ser más fuerte encara aria vegetariana the first pur en vegetarian water tu dius agua vegetariana dius estos tios com m'estan venent una aria vegetariana és el diuen que es que l'aula de la seta l'aula normal la esterilitzen i tal pero claro la esterilitzen per radiació o cuando la buis claro tu mates las bacterias y tal pero se quedan aquí y tú te estás menjando las bacterias y por eso ya no es vegetariana ahora primera de biología malamente malamente porque bacterias son brotistas hongos son fungí ya no formen parte de la parte de los animales en la cual no tienes animales es biología obvia lo de los cinco reinos ya no son tres reinos los microorganismos ya no son animales o vegetales desde hace 50 o 60 años van un poquito de retras y segunda si tú filtres el agua vol dir que está lliure de microorganismes si en los filtros de agua se hace un biofilm de bacterias que están en la mar de felices normalmente lo más normal es que tenga más de fet los filtros esto es brita un problema un problema que el diuen es que no es gasto el estiu por la contaminación bacteriana entres pero bueno con no ir a control lo pueden vender obviamente de ariana y quedarse tan amples a volte la cuestión no es dir lo que tens sino dir lo que no tens no es una palabra mágica que es sin por ejemplo sin pesticidas sin hormonas sin antibióticos sin conservantes sin colorantes químicos sin transgénicos que son los que hay detrás de los génicos sin aditivos sintéticos este es un ejemplo de etiquetar negativo que no es legal es decir tú no puedes decir de lo que no tienes porque dones a a entender que el otro sí que el tiene y tú dius cois pues si no tienes nada porque es tan caro pero veréis con la palabra sim en industria alimentaria es peculiar primera no teniendo en cuenta que los pesticidas y los antibióticos sí que se gastan en la agricultura ecológica porque están autorizados al reglament realmente lo que te están diciendo no es cierto en fin aquí tenemos un más ejemplo no contiene transgénicos no contiene pesticidas no contiene plaguicidas insistís no es cierto porque sí que n'hi ha una llista de pesticidas autorizadas en la agricultura ecológica pero bueno el problema es que cuando haces el etiquetaje de sí y tal crea confusión y al final todo es eso sí alimentación para intolerantes productos ecológicos alimentación para intolerantes un intolerante que es una persona mal genio o algo así productos ecológicos estás con la propaganda de que el ecológico no tiene nada malo estás con la propaganda de que es alimento para intolerante fin si tú mira si no tiene que es azúcar de caña 500 gramos sin azúcar azúcar de caña sin azúcar vale pues esto que se han ido a xerrar es un problema muy serio ¿por qué? porque mucha gente es piensa que si es celíaco y es prend trigo ecológico no le pasa res es piensa que si es diabético es prend mel ecológica no le pasa res si el azúcar de caña es ecológico no tiene azúcar que es lo que te están diciendo y entonces esto está creando problemas de mala información y de gente que realmente que tiene intolerancias alimentarias y las está confoniendo de mala manera pero bueno la etiqueta sin ya os digo que en alimentación tiene mucho de truco por ejemplo las cervezas sin alcohol una cerveza sin alcohol no es que no tenga alcohol es que tiene menos del 1% de alcohol y eso realmente es una confusión porque si tienes algún problema de una cerveza normal te 4 o 5 graus de alcohol es decir lo que tienes es un 20 o un 25% menos alcohol que una cerveza normal sí que te estás prendiendo alcohol pero eso han tenido que hacer primero la 5 que es menos del 1% y la 0,0 que es menos del 0,01% y eso también es una información que nos está donando bien y bueno el producto es que no tendré res cereal arroz blanco 500 gramos 2,19 arroz blanco redondo 1,14 kg imaginemos si tuviera algo al preu que tendría pero bueno respecto a lo del sin no domés desde el monocologic también traves cosas curiosas pipas sin sal ingredientes pipas y sal ¿Quién es el truco? Pues ¿vos recordáis lo que os ha dicho de la cerveza? Lo mismo tú puedes etiquetar sin sal si no arriba a ese nivel mínimo como le han afegit sal pero no arriba al nivel mínimo para etiquetarlo como con sal lo etiqueten como pipas sin sal pero cuando sí que le han producido sal veáis lo que os dic que es la legislación alimentaria que tendría que donar una información directa fácil y entendible a volte acaba siendo un pero grullo un otro concepte que a volte se suda molt es la biodiversidad es parla que por ejemplo una ventaja afegida de l'agricultura ecológica es que té biodiversidad tal aquí n'hauria que fer una primera matización per definición la biodiversidad es natural es decir es todo el conjunt de especies animales vegetales microbiológicas que coincidir que n'hi ha en un determinado joc en un cultiu has de dividir l'agrodiversitat que son les plantes que tu fiques que no tenen res que veure en la biodiversitat natural perquè les has ficat tu entonces per molt que tu tingués 3 4 cultius diferents o uno de més serà molt menys que la biodiversitat natural que n'hi ha però es fica com un valor afegit moltes en el consum ecològic que estàs menjant biodiversitat bueno si algú t'interessa en menjar biodiversitat que vaig al McDonald's sabeu per què? perquè un Big Mac possiblement siga l'aliment amb més biodiversitat que n'hi ha avui al mercat quantes espècies d'animals i plantes diferents t'estàs menjant cada volta que es menja és un Big Mac sense parlar de les microbiològiques que d'aquestes també n'hi ha d'algunes és a dir si tu dones com un valor afegit allò de la biodiversitat és que davant del pallasso del Rodi McDowell no té res a fer però en fi bueno per cert n'hi ha un estudi molt recent d'un grup d'agroecologia que també submite que en un camp d'agricultura ecològica hi hagi més biodiversitat l'agricultura ecològica l'impacte que té de la biodiversitat és similar al de la convencional per què? perquè en un moment que tu agarres un aixà i lleves tot el que n'hi ha i dona igual que plantes una espècie o cinc el marge està fet també ens agrada que la paraula màgica siga local en això també juguen moltes de l'agricultura ecològica de producció local i ja vos he dit que el reglament no hi ha res no necessàriament tu pots etiquetar com a ecològic encara que vinga de l'altra punta del món ja vos ha ficat antes l'exemple de la safata de kiwis ecològics que venia de Nova Zelanda aquí teniu per exemple la revista Consum que havia vist unes queridilles ecològiques produïdes en França i havien passat la certificació ecològica a València que es venien a Madrid i bueno esto es el kiwi ecològic fet a Nova Zelanda i és ecològic per què? perquè la legislació d'agricultura ecològica no parla res de l'impacte ambiental ni de la huella de carbono entonces això es permeti tu pots produir ecològic en Nova Zelanda ficar-li el sello aquí i vender-lo com ecològic que jo crec que és una errada important del reglament i bueno si fem una comparativa d'estòia parlat antes estòia vol dir tantes un altre problema que tindien la sababilitat d'inspecció que per ahí venen la majoria dels problemes que de fet ja han alertat alguna volta alertes alimentàries ja vos he dit que normalment en ecològic en proporció són molt freqüents per els problemes principalment per l'utilització d'adops d'origen animal i ara i en general la informació d'esta part és que el que els inglesos diuen el take home message el que vull que us han d'acord a casa és que moltes voltes la informació que es dona sobre alimentació ja no sobre ecològica o casgènics en general no sempre és certa estendeix a que és una informació molt alarmista i que no transmetís la situació real la situació real és de seguretat on puntualment pot passar alguna cosa però que lo normal no és que passi i en canvi a voltes es transmet una situació alarmista això de conseqüències si això no s'està costant una pasta és a dir aquesta percepció errònia és molt cara perquè les decisions les prenen els polítics i els polítics prenen les decisions de cara a la galeria per aconseguir més vots entonces la frase esta si la educación le parece cara pruebe con la ignorancia se aplica molt bé a la política alimentaria europea vos fico un exemple esta és una discusió que vais tindre en Twitter bueno jo entre els aspectes més foscos de la meva vida és que jo he estat un cuarto milenio con un socio mío que tinc per aquí entonces cuantas va a emitir el programa era grabat jo estava barallant en un señor amb arba i quan es va a emitir estaven discutint per Twitter i una una chica o senyora no ho sé perquè en la foto hi ha un lince li diuen Beatriz molt enfadada diu el jabalí salvaje no come el maíz transgènico i això que és el doble de espiga sin embargo l'autòctono lo devora i això ho diu la persona perquè estava convençuda que seria xina o sigui que ella té un jabalí que no se come maíz transgènico però l'autòctono sí dius hosti el jabalí ese el bullo pa' mi uno dels procesos més caros i més treballosos és quan fas una planta transgènica analitzar quina ha insertat el gen i quina no i de fet a nosaltres que fer anàlisis uno a uno hosti soltes el jabalí este el senglar a la busca vos dic més en Europa gastem milions d'euros cada any fent anàlisis en tot el mitjà que ve que no siga un transgènico que està autoritzat fora d'Europa i que no estigui autoritzat en Europa i si algú no es detecta no entra hosti soltes a quatre jabalíes d'estos a la busca sultant i t'estalvies tots els anàlisis per què? perquè el senglar el jabalí estigui en el jabalí però es diu senglar és més barat que tindre que fer els anàlisis el problema és que no és veritat a veure la taxa transgènica que tenim en Espanya és la resistència a insectes i és exactament igual que la no transgènica en olor sabor color i tal només canvien una proteïna proteïna que no porta cap cari varietat organolàptica és la primera segona la xica esta em pregunta ¿esta haurà vist alguna volta un senglar en fam? perquè un senglar en fam no és especialment un gurmet no crec que vaig ahir buscant la taxa quina és i quina no és i després ni una altra cosa li van dir que això mira xica tu estaves convençuda però realment no pot ser cert i va contestar va insistir que estava segura que era veritat que ella ho havia vist i que això passava en la zona de Galícia en Finisterre concretament aquestes són les dades de sembra de taxa transgènica en Espanya en Galícia no s'embrà ni una hectàrea de transgènic per què? perquè el transgènic que n'hi ha en Europa és tolerant al taladre i en Galícia per qüestions de clima no tenen taladre bàsicament tota la taxa transgènica està a la Vall de l'Ebre en Castellà-la Manxa i en Andalusia zones amb menys pluja i més calor que són les condicions òptimes pel taladre si en Galícia no tenen taladre per què punyetes volen taxa transgènica si no serveix per res de fet jo que estiuetge a Galícia li ho vaig comentar a un amic meu gallec que té taxa diu pues mira ojalá fuera verdad porque si el maestro transgénico no se lo comen los jabalís los daríamos todo transgénico que vaya problema nos dan i es que es veritat pero el problema que la chica per molt que le expliques per moltes dades està convençuda i no la vas a moure i això li passa a molta gent per què? si la informació que està donant la premsa és que els transgènics són dolents o que mos estem envenenant o que els conservants són tal pues lo normal és que la gent al final se ho crega i que la gent quan arriba a una conclusió no la pugues moure d'ahir i la chica pretendria convencer-nos a mosatros d'una cosa que dades a la mà era insostenible clar el problema no és el que puga pensar una persona que és legítim a veure les creences són lliures el que no vol dir és que siguin certes ni correctes són lliures el problema és quan la política es fa en base a aquestes creences per exemple les tenen gastant milions d'euros en anàlisis de transgènics que als Estats Units estan autoritzats i se'ls estan vingent però com aquí no estan autoritzats tu tens que fer l'anàlisi i tens que veure què passaria si mos vas vingar doncs home curiosament quan la gent que està aquí se'n va a Estats Units se'ls menja i no passa res però en canvi quan ve aquí ja no pot i això està costant una pasta en el tema dels pesticides ara tenim tot el problema de les abelles i tal que no està clar que sigui el problema dels pesticides possiblement sigui a canvi climàtic invasió de fongs possiblement els pesticides també tinguin la seva part però quina sigui l'actitud home normal seria fer una moratòria de 3-4 mesos veure si augmenta la concentració d'avelles i si veiem que no augmenta llevar-la a moratòria perquè sabem que no bueno l'actitud ha sigut prohibir-los quin és el problema tu pots prohibir-los però el problema és que països que com Marroc com Àfrica com Estats Units no s'han prohibit es van a continuar emprant i després vas importar el producte elaborat en la qual cosa li estàs llevant competitivitat al nostre camp o tots marros o tots cristians fes una moratòria però no ho prohibisques o si ho prohibixes després no importen els productes que han gastat això estem donant subvencions a activitats que són tremendament minoritaris i que el retorn que tenen és molt limitat i clar aquest és el problema i bueno sobre l'agricultura ecològica l'únic l'únic l'artícul este païa fallera i ecològica païa estava feta en cassola de fang lo de la primera vale perquè aquí ho feu però lo de la cassola de fang como que no en fin hasta esto es lo que volia contaros moltes gràcies Bueno ¿Alguna pregunta? Sí He oído que una compañera una amiga se ha instalado un sistema de filtro de agua que dice que hidrogena el agua eso que le dice que tiene unas propiedades buenísimas que para la salud es maravilloso que hidrogena el agua ¿qué será? H3O A ver no si le pone hidrógeno igual lo explota porque el hidrógeno es muy muy inestable y muy inflamable a ver ese sistema no sé si le hidrogenará el agua pero que le va a vaciar la cartera te lo digo seguro a ver el agua hidrogenada hombre puedes tener agua oxigenada pero luego se la puede beber o se la pone en las heridas ¿en aquella bolita de cerámica que decían que tenías la ducha? ¿ves? estos sistemas son muy peligrosos para la cartera principalmente a ver el agua hidrogenada sería no vamos desde el punto de vista químico no tiene ¿te suena a algo? no tiene ningún sentido es decir que es no se puede oxigenar hidrogenar no a ver también podría ser que agua que tuviera hidrógeno diluido entonces el agua esa sería peligrosísima porque el hidrógeno es muy reactivo sería tóxica se evaporaría ¿no? vale se evaporaría esto de tener químicos de verdad no como yo que ya hace tiempo que no soy químico vamos a tu amiga amablemente le diría que ha hecho una inversión que quizás no tenga mucho retorno sería lo más ¿no? ¿no? ¿no puede haberse donado a una organización que se ha ocurrido en química sí por ejemplo yo también volví a hacerte una pregunta y es es productos que nos anuncian en la tele y que son pero la pregunta no ha sido aceptada y que nos diuen que son bons para la salud por ejemplo el Danacol si tú tienes colesterol y tal pues te tomas el Danacol este y ya ya está has solucionado el teu problema aleshores me gustaría que me digas tú la teva opinión sobre este tipo de problema que parece que volem suplantar los medicamentos depende no puc dir una contestación general porque hay algunos que sí y algunos que no el problema es que fins fa poquet la legislación que no había en la Unión Europea era muy laxa y tú podías dir casi cualsegual cosa sin tener un estudio de rere que lo demostrara ¿Quién problema teníamos? pues el problema va ser por ejemplo cuando la None va a traer el lactobacillus este del sistema immunitario y salía y si a Susana Griso a las abuelas en bañador que yo me tomo el lactiment y no cojo un resfriado en todo el invierno problema la EFSA va a plantar les orelles y va a dir escolta quina evidència teniu de que activa el sistema immunitari quin estudi teniu cap es van ficar una multa va retirar el producte del mercat i va a la vitamina B6 i la vitamina B6 sí que activa el sistema inmune i entonces al venir en el mateix producte més vitamina B6 i tota la publicitat te la continuaven fent igual entonces ara la EFSA ja s'ha ficat dura i ja quan un producte fa una alegació de salut té que tindre una evidència científica sòlida que la demostri problema segur que de crec que de 600 i pico que s'han presentat s'han aprovat 24 o sea que molts d'estos productes que el dien que tenien un efecte total de la salut no tenien cap o el que dien no estava demostrat en el cas concret del Danacol sí que n'hi ha una evidència científica sòlida darrere són fitosterols de plantes que sí que impedeixen l'absorció de colesterol lo que passa que tampoc fan milacres te'l poden arribar a baixar un 10-15% no més si tens 300 pues en això faràs poc perquè en 280 estàs alt si tens 230 o 240 pues pot vindre bé i també és veritat no cal que siga Danacol la marca blanca del Mercadona té el mateix efecte bàsicament perquè es pot final el producte però en fin entonces ja el dic depèn del producte bueno solo quería decir una cosa para los que están viendo esto online que tienen el chat si no les funciona intentar recargar la página ahora bueno gracias tengo aquí tres espero que en la alimentación por ejemplo en general están subiendo las alergias en los niños en los últimos años o están mejorando los métodos de diagnóstico esto también estaba yo pensando aumentan las enfermedades o a veces se diagnostican más y mejor tú hace unos años cuando te ibas al alergólogo te probabas 10, 15, 20 cosas ahora te probabas 300 entonces claro luego te diagnostica una alergia pero es que igual hace unos años no te la diagnosticaban pasa lo mismo con la celiaquía ahora no es que hayan más celíacos que nunca es que ahora podemos diagnosticarlo y antes una celiaquía era complicada de diagnosticar gracias y tengo otro que esto de las fresas que no hay tantas fresas para todos los golosines y todo esto yo lo escuchaba de una cosa de que mezclan por ejemplo ¿cómo se llama esto del árbol? cuando cortas el árbol ¿resina? ¿sabia? ¿resina? ¿sabia? bueno esto y mezclan dentro de los yogurts de yogur es una cosa que bueno con sabor de yogur en principio pueden hacerlo si está autorizada para uso alimentario y en Estados Unidos el sirope de arce que es una comida muy típica que se utiliza en yogurts no es más que sabia de un árbol entonces en principio como poder podría ser vamos eso te lo hace Ferran Adrià una de las recetas que tenía era con resina de pino o sea que como poder podría ser posible y la última sería esto de la harina de Amorja o como se llamaba Amorta 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 de harina normal y si sigue esto es perjudicial para el humano a ver no es un engaño porque ellos están etiquetados que es pienso de animales y con eso ya cumplen la ley problema a ver la ventaja o la suerte es que ahora la gente no come harina de Amorja todos los días entonces al no comer harina de Amorja todos los días la dosis es pequeña y no suele pasar nada el problema era cuando no había otra cosa y lo único que comían todos los días pero a ver sigue siendo tóxico el problema es que a veces yo no quiero consumir tal porque tiene restos de pesticidas y luego te haces un plato de gachas de Amorta pues lo mismo yo no quiero tal tal y luego estás fumando pues sería un caso parecido pero en principio si tú te quejas te dirán no no yo cumplo la ley porque lo etiqueto como pienso de animales a partir de ahí si tú te lo quieres comer ya es cosa tuya Sí a ver yo tengo una pregunta yo creo que después de esta charla yo creo que todos nos hemos concienciado de lo críticos que tenemos que ser a la mayoría del mercado para elegir un producto de buena calidad y quizá un poco los criterios que quizá una persona normal sigue para elegir algo de calidad yo creo que nos ha quedado muy claro que tenemos que tener cuidado pero entonces mi pregunta es si parece que esto de los etiquetados es tan confuso y ya no nos podemos fiar de nada si vamos al mercado y siendo una persona no experta química ni bióloga ¿qué criterios podemos usar para decidir cuando un producto es de más calidad o de menos calidad? porque claro ahora ya yo ya si voy al mercado de que me fío A ver no es tan difícil porque yo te he puesto los casos más extremos los casos más tramposos pero mira primera cosa que tienes que tener clara la comida segura si la comida segura en principio cualquier cosa que comas no te vas a intoxicar ahora ya pasamos el tema de la seguridad lo damos con que más o menos todo es seguro si puntualmente lo de las micotoxinas de Francia pero mira no ha habido ningún caso por suerte puntualmente pero nada de alertas pero en general comas lo que comas va a ser sano segundo criterio pues si no tienes que preocuparte tanto por la seguridad ya preocúpate por la nutrición nutrición pues hombre coges la pirámide alimentaria pues cuanto más frutas y verduras comas y cuanto menos carne mejor para la salud que no quiere decir que no puedas comer carne pero que no abuses pues mira compra a la que más te guste ve la que mejor se adapta a tu presupuesto y ya está es así de fácil la primera la que más te guste te gusta tal tal marca más que la otra perfecto que te da igual que te gustan todos igual pues la que estés dispuesta a pagar lo que te piden es que es así de fácil si yo lo que quiero es que no os preocupéis lo que más puedo siempre asociar es más caro es más caro que sea y eso los supermercados lo saben por ejemplo el producto que tiene mejor relación calidad precio para ellos te lo ponen a la altura de los ojos ¿por qué? porque es el primero que ves ¡pum! el que está un poco más arriba un poco más abajo seguramente tendrá una relación calidad precio mejor para ti posiblemente no sea el de la marca estrella pero seguramente será más barato y la calidad será similar es que es así a ver un producto de marca blanca que todos asociamos como es de peor calidad y tal pues muchas veces es el mismo producto de la marca que fabrica para los dos y es el mismo a partir de ahí que no quieres comprar la marca blanca bien pero una persona que compre la marca blanca no está necesariamente utilizando nada de peor calidad Buenas a ver yo quería meter un poquitín de cizaña con una cosa vamos a ver el tema de de los análisis de sobre pesticidas en los alimentos hasta que punto sabemos que que están bien hechos y te voy a contar una experiencia personal yo cuando terminé la carrera empecé a trabajar en Boni que es un productor de tomates de por aquí cerca y lo que hacían era muy curioso ellos tenían un montón de campos y mi trabajo era muy curioso mi trabajo era comprobar que los regadores ponían en los partes las dosis legales que se debían poner cuando ellos hacían lo que les daba la gana y de hecho también era comprobar que cuando iban a venir una inspección se preparaba un campo se preparaba un campo donde se hacían las cosas legales con tres cuatro días sin fumigar antes de recolección cuando a lo mejor en todos los demás campos estaban fumigando simultáneamente ¿qué tipo de etiquetaje era que tenían que hacer? ¿qué? ¿qué tipo de etiquetaje era? ¿etiquetaje? ¿era para tener algún tipo de etiqueta de denominación de origen? no, era simplemente unos partes que después el inspector de turno comprobaba que todo estaba con las dosis correctas claro las dosis que se habían puesto no tenían nada que ver con eso y el campo que ellos iban a mirar era el que les llevaba de la mano el dueño de la marca porque ya estaba preparado pero realmente todos los campos estaban muy fumigados más de lo que marcaba la ley ¿hasta qué punto podemos tener seguridad de que esos tomates o cualquier otra fruta que me estoy yo comprando realmente segura y realmente no como ¿de qué año me estás hablando? estoy hablando pues del 99 2000 vale te puedo decir que en el 2002 la revista Consum hizo un análisis de pesticidas en productos ecológicos donde se suponía que no debían de haber y el 26% aparecían pesticidas no autorizados es decir tramposos ha habido siempre ¿qué pasó? ese análisis tuvo bastante repercusión tuvo tal y ahora mismo hubo un estudio similar a nivel de la Unión Europea en el estudio de residuos de pesticidas y se encontró solamente en menos de un 2% siempre se han hecho trampas y bueno menudo somos en este país por eso en general solamente hay que mirar el Puyol por ejemplo por dar un caso reciente la suerte que tenemos es que tenemos análisis en campo los análisis que tú dices de previa cita para temas de seguridad ya no se hacen ahora ya se hacen por sorpresa que durante mucho tiempo se hacían previa cita curiosamente lo único que se mantiene previa cita es la certificación ecológica eso es otra historia tenemos los análisis en campo los análisis en distribución y los análisis en mercado en general se siguen haciendo los análisis y el número de inspectores ha subido bastante entonces se evita que pasen cosas de estas por un ejemplo concreto a raíz de esto de productos del análisis este de consumer de productos ecológicos el problema es que como la mayoría de la producción ecológica de aquí se exporta a Alemania y en Alemania no están para bromas lo que hicieron fue los mismos productores hicieron una cooperativa para analizarse ellos los productos antes de exportarlos de forma que si alguno hacía trampa quitarle ¿por qué? porque si llega un producto con más pesticidas y tal no pierde el que ha hecho trampa pierden todos entonces esas cosas también se tienen en cuenta entonces sigue habiendo bueno ya os he enseñado la lista de partidas que se retiraron en el 2012 el problema es que si tú miras el porcentaje que se retira cada año van franco descenso ¿por qué? porque primero los análisis son cada vez más baratos son cada vez más rápidos por lo tanto antes un inspector que podía hacer X análisis al día como ahora los aparatos son mejores te puede hacer 20 veces más con lo cual abarca más entonces siguen habiendo fallos siguen habiendo trampas pero en general ya te digo el último informe más completo es el de la EPSA y si lo comparo con aquel del 2002 que va solamente a nivel local hemos pasado en un caso muy concreto el 25 al 2% y en general la gente cumple más la ley porque ahora es más fácil pillar a los tramposos parecido a lo que pasa en el doping en el deporte que no es que ahora haya más doping que antes sino que ahora los pillan más tenemos una pregunta por internet preguntaban desde la web que hay acerca de las grasas insaturadas saturadas insaturadas y demás y si habría que tenerlo miedo o no o qué tipo de respeto vale en general ya he dicho que conviene eliminar las grasas de la dieta o bajarlas por lo menos vale dentro de las grasas las grasas que tienen más impacto en la salud cardiovascular son las grasas saturadas entonces como consejo nutricional conviene que estén presentes cuanto menos mejor básicamente eso porque sí que se sabe que tienen efectos para la salud pero no quiere decir que si comes un día te va a pasar algo pero simplemente que disminuyas la cantidad en la dieta porque a largo plazo no son recomendables pero claro una cosa es que sea tóxica y otra cosa es que sea malo es decir que nutricionalmente no sea aconsejable sería diferente y supongo que en relación ya con transgénicos y demás y demás no que se amengrasas trans no tiene nada que ver con que sean transgénicas o no es nomenclatura química hace referencia que tienen un doble enlace y que esté en el mismo sentido o en diagonal pero sí que es verdad que en algún sitio grasas trans transgénicas no no tiene nada que ver igual que en algún sitio también he visto cuando ponen una etiqueta almidón modificado que se piensa que es almidón que viene de transgénicos no quiere decir que ha tenido una modificación química que no es el almidón tal cual ha salido de la planta sino que se ha hervido se ha gelatilizado no quiere decir que tenga transgénicos esos son errores bastante frecuentes a ver yo mi pregunta es un poco más concreta siempre nos nos han metido en la cabeza que igual era mejor comprar margarina porque las grasas son vegetales que la mantequilla entonces hasta qué punto eso es verdad y compensa sobre la historia de la margarina y la mantequilla a ver en general te puedo decir que lo que ganas por un sitio lo pierdes por otro vale lo que tiene de ventaja la margarina frente a la mantequilla que no tiene colesterol y tal lo pierdes por el tema de las grasas saturadas y tal vale entonces en general te diría que las limites las dos de la dieta que no te obsesiones es que a ver cuando haces una política alimentaria es muy fácil meter la pata sobre la margarina y la mantequilla hay muchos años de mitos a ver la margarina no es tóxica no es mala simplemente es que es un alimento muy graso y que no conviene abusar de él y la mantequilla lo mismo no te vas a morir por comer mantequilla pero no abuses de ella yo estuve en Estados Unidos en el año 92 de esto que se iba la gente a aprender inglés y en aquella época estaban todos era la campaña contra las grasas saturadas ¿por qué? porque Estados Unidos tienen un índice de obesidad altísimo tenía un índice de accidentes cardiovasculares altísimo además allí la seguridad es privada los seguros médicos son caros y eso estaba creando una serie de problemas sociales altísimos entonces el gobierno hizo una campaña de prohibir las grasas no prohibirlas sino de bajar las grasas saturadas una campaña muy agresiva de hecho en Estados Unidos te ponías a hacer una tortilla y te decían de todo porque era huevo y eso tenía mucho colesterol y tal ¿qué pasó? que como ya teníamos un malo de la película que eran las grasas ¿qué hacían los que fabricaban productos elaborados? pues quitamos las grasas claro entonces los productos no están tan buenos ¿qué hacemos? subimos el azúcar para que esté más bueno como la grasa era la mala no pasa nada con el azúcar de repente los productos empezaron a aumentar a duplicar a triplicar el contenido de azúcar que tenía ¿cuál fue el efecto? perfecto la obesidad aumentó y el número de diabéticos se disparó por lo tanto en nutrición es muy peligroso poner un malo de la película porque la gente se piensa que si no come de ese malo puede comer lo que le dé la gana de lo otro cuando en nutrición lo importante es el equilibrio por lo tanto yo no te voy a decir no comas margarina no comas mantequilla no te pases y ya está y otras dos preguntas que vienen también de la red te las hago las dos juntas y así ya las respondes una ¿qué opinas de las bebidas energéticas que tienen tantas sedes? y la segunda ¿qué opinión tiene el ponente sobre Red Bull la taurina y sus efectos? a ver el el que se tome un Red Bull lo que tiene es mi admiración porque tiene un sabor a Bisol Bon Compositum y el jarabe para todos que macho y si encima ya te lo mezclas con whisky o con Coca-Cola ya desde luego tiene mi admiración que no mi envidia a ver en general estas bebidas son más cuento que otra cosa son bebidas que tienen una cafeína muy alta sí que es verdad que te ponen nervioso que tal pero todas las leyendas que hay sobre que son muy tóxicas que si lo mezclas con tal cosa te mueres que tal y que cual yo creo que son más estrategia de marketing porque hay determinado tipo de producto que un marketing así agresivo de decir esto es el riesgo el peligro y tal vende más y estos productos sí que abusan mucho de ese tipo de marketing como en algún momento lo ha hecho el tabaco o los coches de alta gama ¿no? con este coche volarás y tal aunque luego te la pegues pues con el Red Bull es un tipo de bebida que se ha hecho un marketing muy agresivo de ir a topes es más chulo que nadie y tal pero luego cuando miran los efectos la cafeína muy alta y tampoco poca cosa más y el azúcar también tiene grandes cantidades sí el azúcar también pero bueno sobre el azúcar lo peor yo creo que es la Coca-Cola un bote de Coca-Cola tiene 36 gramos de azúcar es decir 6 sobres de café eso es una burrada cuando os tomáis una Coca-Cola normal os estáis es como si cogerais 6 sobres de azúcar de café y te los tomas uno de las de otro que es una animalada pero en fin el azúcar simple tampoco conviene abusar y de hecho es uno de los problemas que tenemos pero aparte de eso no sé si tú sabes algo Bernardo del Red Bull pero no alguna cosa que escribió José Manuel hace poco sí que hubo un estudio de la Universidad de Barcelona que lo defendían o sea lo defendían lo defendían de esos ataques un poco que yo también estoy contigo que son un poco míticos de de para porque a lo mejor eso de que yo creo que a la marca le interesa estás en el límite estás ahí en el borde de la vida sí entonces ellos decían que era eso pues como tomar 5 o 6 tazas de café al día exacto a ver hay que recordar que la cafeína es muy tóxica pero tú como has mencionado en algún momento de esta charla de la anterior lo que hace el efecto es la dosis y por lo tanto lo que nosotros estamos tomando de cafeína son menos submicrogramos y esa dosis podemos tomar 5 o 6 cafés al día que no nos va a pasar nada yo tenía yo tenía bueno primero un comentario yo creo que cuando hablamos de cerveza sin alcohol yo lo que te haría ahí a la publicidad la palabra cerveza vamos a decirle cerveza con 1% de alcohol o sea bebida con 1% de alcohol pero es que eso no sé que alguno hay aquí que se sienta ofendido porque sea un bebedor pedernido de cerveza sin alcohol y pensé que está igual de buena que la cerveza con alcohol y luego sobre las etiquetas ya más un plan más científico la gente y tú lo has leído especialmente por ejemplo el pan bimbo o cualquier pan te ponen la etiqueta y te ponen lo que tiene y resulta que eso luego se mete en un horno y se hornea y ahí se están produciendo reacciones químicas pero lo que nosotros estamos leyendo no es lo que sale del horno sino lo que le han metido y eso también hay que tener mucho cuidado es decir que eso también es publicidad engañosa y concretamente además el Pantos natural de Ponset de bimbo resulta que usa aceite de palma que es un palmítico es decir un grado naturado aparte de que no se debe usar el aceite de palma porque hay que proteger los palmerales otro consejo sería intentad evitar productos que pongan aceites vegetales porque normalmente es palma y coco que son aceites que nutricionalmente son fatales y son ricos en grasas o aceites vegetales hidrogenados que tienen más grasas saturadas básicamente la margarina por ejemplo pero son cosas que conviene no abusar de ellas en la dieta y otra cosa yo voy a defender como químico al colesterol porque evidentemente el colesterol es una molécula fundamental para nuestra vida sin colesterol nosotros no existiríamos y entonces cuando hablamos de este producto tiene colesterol realmente nosotros el colesterol los niveles altos de colesterol no es por el colesterol que ingeramos sino más bien por otro producto especialmente otra vez ácido grasos saturados que son los que luego se degradan y a su vez el producto de degradación son los que generan biosintéticamente el colesterol pero el colesterol eso de que los huevos no es que ese colesterol no te va a aumentar el colesterol en el órgano la verdad que la relación entre colesterol dieta cada vez es más complicada y cada vez es más complicado enterarse que está pasando una cosa sobre las bebidas energéticas justamente tenemos un vídeo que también vino José Manuel López Nicolás que ha titulado el lado oscuro de las bebidas energéticas que os lo recomiendo también está en la web buscarlo ¿vale? Tenía una pregunta sobre la distinción de las grasas cis y trans básicamente es una distinción de estructura molecular que uno está orientado de una forma y uno de otra ¿por qué ponen tanto énfasis algunas fuentes en que las grasas trans son malas? ¿que conviene reducirlas en la dieta y todo eso? Porque realmente las grasas trans tienen la mala costumbre de digerirse mal y cuando se digieren mal si están en el suero sanguíneo se pueden quedar pegadas a las paredes de las arterias y de las venas y crear los ateromas que a la larga son lo que da la arteriosclerosis si no ha cambiado nada desde la última vez que leí en el tema pero digamos que las grasas trans a la larga puede favorecer que aparezcan accidentes cardiovasculares de todas formas todo el tema de las grasas y el colesterol está cambiando muchísimo en los últimos años por lo que acaba de decir Bernardo que ahora se sabe que el colesterol ingerido realmente no es tan malo como son las grasas trans que son las que favorecen que te suba el colesterol etcétera etcétera pero sí que es verdad que las grasas trans eso favorecen que se te creen placas en las arterias más que las CIS sí por el tema de los enzimas que tienes para digerirlos que son diferentes y unos son más eficientes que otros gracias después eso significa todo que normalmente tenemos que ser muy críticos porque todo que estamos viendo en la televisión o vamos a comprar o estamos escuchando en general nos da mucho ¿tú has visto la teletienda? ya 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 solo digo que esto es la única opción que tenemos es especializarnos y entrar en la ciencia y enfermarnos esto es la única que nos puede salvar vecinos ¿no ya? sin la ciencia no se puede vivir lo que quiero es que no tengas miedo pero que no te tomen el pelo que sepas exactamente lo que te están diciendo solo digo que ahora que hay cada uno tiene que preocuparse por uno mismo y buscar buenas fuentes normalmente lo que te dicen que es mejor por ser más caro normalmente asumimos que cualquier cosa más cara va a ser mejor pues eso en la industria alimentaria necesariamente no es cierto de hecho hay estudios divertidísimos de super mega catadores de vino que les ponen el garrafón y les ponen el vino de 200 euros la botella y os reiríais muchísimo de lo que les pasa cuando no saben cuál es cuál entonces lo importante es que no necesariamente algo por ser más caro va a ser mejor y ya está y que seguro casi todo seguro pero no te pases ni con grasas ni con azúcares hola buenas una pregunta era sobre por ejemplo un tema que a mí me preocupa bastante que se está haciendo en el tema de nutrición para el deporte y tal que se está dando mucho bombo al tema de los batidos proteicos y recientemente he oído que hay un estudio por ejemplo que a partir de los 40 años un índice de un valor proteico elevado crea cáncer y bueno o sea a ver ahora están de moda las dietas hiperproteicas y eliminar los hidratos de carbono si tú te lees estudios de hace 20 años te dicen que eso era fatal porque el riñón explotaba prácticamente porque tenías ácido úrico y tal ahora ya lo están matizando bastante es decir una dieta hiperproteica en determinadas condiciones como por ejemplo sobrepeso bajo control médica y si no tienes problemas de salud realmente te puede hacer perder peso pero siempre con una vigilancia luego están los temas de la dieta buca en la dieta paleolítica y tal que en el fondo no son más que dietas hiperproteicas pero que también lo que te dicen no es necesariamente cierto entonces muchas veces la alimentación para deportistas el primer problema es que muchas veces el que se lo toma no es un deportista de verdad es una persona que va a correr una o dos veces por semana y entonces está pensado para gente que tiene un metabolismo es decir el metabolismo que tiene la gente que hace maratón no tiene nada que ver con la gente que hace 100 metros ni el tipo de músculo ni tal y por lo tanto el tipo de dieta no tiene por qué ser la misma entonces cuando haces deporte en serio y tal lo mejor que te diría es que vayas a ver un nutricionista porque posiblemente tengas que tener una dieta específica a partir de aquí si te metes en internet mitos todos los que quieras de tómate una dieta de hiperproteica y tal yo si no fuera un deportista de estos de todos los días hacerse 10-20 kilómetros no seguiría una dieta específica porque una dieta normal te puede ayudar a hacer deporte otra cosa es que hagas un deporte de resistencia o de sprint o tal y que tengas unas necesidades particulares y cuando te metes ya en un foro de culturistas ya flipas porque los paquetones estos que se toman la mitad de las veces no sirven para nada y los que sirven para algo deberían estar prohibidos entonces si es para tu caso en concreto primera en principio yo creo que ni te va a hacer bien ni te va a hacer mal pero que si haces deporte en serio que busques consejo de un médico especialista en el tema ayer precisamente viniendo de Madrid hablábamos hablaba Hal y con Elena sobre el tema este y ya parece que está bastante hay bastantes evidencias y es verdad porque así es la vida del deportista que hacer deporte de musculación o sea culturismo a partir de los 35 o 40 años sirve de poco por lo tanto una dieta hiperproteica después de 35 o 40 años no vale para nada y luego evidentemente nosotros necesitamos carbohidratos carbohidratos es la principal y más inmediata fuente de energía pero es que no nos damos cuenta de que el cerebro necesita mucha glucosa y esa glucosa hay que dársela tú lo has dicho o sea evidentemente no es tomarse siete coca colas y al final tomarse un kilo de azúcar hay que tomarlo muchas veces no tenemos que tomar azúcar añadida simplemente con una alimentación equilibrada con el azúcar que tiene una manzana una pera y un plátano pues ya tenemos bastante muchas gracias muchas gracias Gracias.